El espacio. La última frontera. Bitácora del almirante Anderson. Fecha estelar 2266.183. Después de rastrear una transmisión codificada a la superficie de un planeta de clase M, un equipo formado por el capitán Kirk, la oficial de comunicaciones URA, y el oficial científico Spock fueron a investigar el origen de la señal. Un objeto arquitectónico que llamó la atención del capitán. Adentro, descubrieron una sala de trofeos lleno de artefactos de aspecto extraño de origen y propósito desconocidos. Pero la pirámide misma, resultó ser una nave espacial de una raza alienígena. Se llamaron a sí mismos, los Borg. Comenzaron a atacar al Enterprise, sufriendo graves daños. Pero fue la aspucia del capitán Kirk, lo que permitió que el equipo huyera, dentro de las máquinas alienígenas. World Blitz y Star Trek, operaciones de lo desconocido, del primero al 29 de julio. Gracias por todo su apoyo, comandantes. Y como muestra de agradecimiento, haremos un sorteo de un pase de batalla premium. Solo debes ir a nuestro servidor de Discord y darle click a la palomita de verificación y ya estarás participando. Para poderte dar el pase de batalla, debes tener tu cuenta en el servidor NA. Soy tu amigo Macedonio1, nos vemos. Chao. Chao. Chao.